vamos vamos esto qué delicia qué buena tuca ahí la traba el compañero alejandro ahí viene ronco ronco a un ronco ya va el compañero en la peña para arriba que si se le zapan las tenis ahí muchachos no queda ni el cuento sean todos bienvenidos al canal mundo cr bueno héctor ya estamos en el río aquí estamos ya vamos a ver qué amigos hoy estamos súper alegres porque bueno hoy hemos vamos a hacer la pesquita del día de hoy con suscriptores al canal que bueno es una alegría para nosotros amigos compartir el día de pesca con personas que son igual o más fiebres que uno para pesca que eso es algo de lo más importante va pues aquí el compañero marco ney alejandro y luis mi hermano vamos a pulsar a ver qué sale a ver qué sale anoche lluvio en cantidades así como la pesca no puede que salga no puede salir nada vamos a que ustedes vean el río amiguito solamente para que vean cómo está la jugada llovió en la noche en la madrugada pero en cantidades esto está es bravísimo ya como está es no es jugando como dicen popularmente pero vamos a hacer la fuerza ya que sale y viene ahí está marcha aquí está mi hermano no tardó en caer el al agua de una vez el anzuelo y nada la hizo fue agarrado está una cuarta una cuarta del solo a la cola ahí está de amigos qué manera anda este compañero con el pie derecho a la primera captura del día amigos y es que el asunto es que el río está pero veo ahí la trae compañeros y ahí se vino otra ahí viene la macha quita está pequeña pero pero no se fue aquí la trae compañero este compañero viene pero hoy desatado al compañero marco matando todo lo que se ponga jajaja de manera está linda la pieza y estamos a liberar amigos porque está bueno si tiene la cuarta pero pero vamos a liberar amigos para que siga creciendo y el día de mañana verdad marco que para que los nietos de marco cuando venga a pescar este río sigan encontrando machacas en el agua el compañero vamos héctor está bonita vamos 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 a esto que delicia qué buena tuca como usted le gusta qué buena tabla mi negro así ahí tiene media vara una cuarta y medio y bueno vamos a amigos de hacer una medida aquí rápida porque ustedes veamos el tamaño de la machaca que sacó el compañero héctor ahorita ya está amigos ahí está la pura punta de la boca tiene 34 centímetros pura punta de la cola 34 bien buenos tiene todo lo bonita la pieza que bueno a veces mucha gente no le tiene fe al río sucio pero cuando la suerte y cuando conviene amigos la pesca se viene acá hay otra hay la otra del compañero alejandro ahí viene ronco ronco ah un ronco vea un ronquito un buen ronco con el rapala le damos días que no que no veamos un ronquito ya bastante casi un año si está bonito con el rapala mira los ronquitos que salen aquí grandes a pesar de todo amigos bueno lo feo que está el río y lo crecido que está bueno más bien este ahí se va haciendo algo de pesca bueno amigos yo estaba por acá en la hora del almuerzo mi hermano estamos ya recargando la pila a ver que como nos va a ir para arriba estamos cargando a ver con el almuerzo va estamos dándole estamos preparando la matadora ahí agarrando fuerza pues la estoy viendo fea amigos está entretenida la pesca hay buenos piques ahí el compañero luis dice que ahorita se viene una buena pieza por ahí compañero dice que en cualquier momento se viene se le zafo al compañero marco le pegaron un jalonazo bravísimo y al compañero luis horcho ya se viene una buena pieza por ahí espere para que vea bueno por acá el compañero marco acaba de hacer una captura amigos bueno estábamos abajo con los demás muchachos y se vino la piecita una machaca de buen tamaño esta para que ustedes la vean amigos ya tiene un tamaño bonito ella una hembra anda muy parecida a la que pegó el compañero Ectos que ya casi la vamos a comparar ahí para que ustedes vean pero me atrevería a pensar que anda muy muy iguales está bien bonita la pieza hay felicidades al compañero marco que hoy bueno anda fino a la pesca bueno por acá vamos a medir ahí para que ustedes la vean ahí brevemente amigos que vean tiene ahí está la punta de la boca tiene amigos los mismos 34 centímetros hay que hacer un desempate va que tenía la machaca que pescó el compañero Ectos abajo están en un empate madre Luis hay un empate entre Marcos y Ectos si 34 tallados los dos si me escucha que increíble oiga pero exacto 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 nos esta ganando el viejo hoy si mañoso mañoso los mismos 34 centímetros pero hay que hacer un desempate va si si claro no se le fue no se le fue no se le fue el compañero Ectos no no aquí salió ya pequeñita pequeñita pero pero se vino verdad estamos a liberarla la verdad Ectos esta se va para el agua no pasa el salto le falta un poquitico para para la talla vamos a liberarla para que siga creciendo la machaca pequeñita corto jalonazo bueno ahí espere para que vean ya se viene una buena pieza a ver mirar esta ahí viene la pieza otra esta bonita Marcos esta bonita Marcos si esta buena ah si esta buena allá viene allá viene si si bueno se ve pequeñona si ahi esta ahi esta la pieza ahi esta la pieza ahi esta la pieza para que se vean amigos ahi esta la pieza ahi esta la pieza vea que buena es ahi la brinco ajá ahi la brinco ahi la trae vamos ya que esta en la mula tiene que avanzarla Marcos ahi brinco pero viene bien pegada ahi esta ajá Marcos en el brinco creí que se le iba a ir va no hombre jaja sabes que vamos a pasar la roca porque ya que idea esta esta bien bien ahi 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 amigos los compañeros estan allá en el bajo en una posa en el bajo eso rájele Marcos rájele jajajajaj esto es parte de lo bonito de la pesca amigos que hay a veces siempre el compañerismo y todo siempre es bonito ahi la trae ahi viene ahi viene la machaca otra paciente va ya se quito el cero por lo menos ya se quito el cero encima Luis ahi esta jajajaj amigos estamos disfrutando un montón aqui el agradecimiento a los compañeros que nos hayan invitado al día de pesca hoy estamos super agradecidos que bueno que bueno haber compartido el día de hoy con ustedes miremos a ver que pasa esto se esta poniendo bonito ah esta poniendo pena amigos pero esta esta vamos a liberarla porque porque bueno si tiene la cuarta en realidad pero pero verdad don Marcos para para que las demás personas cuando vengan a este río sigan encontrando peces en el agua bueno por acá el compañero Marcos aquí tiene otra vamos a enfrentársela para que ustedes la vean ya pasa el sartenometro solo calidad Marcos que manera amigos un completo paraíso aquí bueno el lugar donde los los suscriptores al canal bueno nos han traído hoy hacer la dieta de pesca ahí nosotros super agradecidos verdad amigos se nos acabo el camino Héctor se nos terminó el camino ay Miguel donde me traiste se acabó el camino no hay camino y hay que hacer uno hay que buscar ahí por la peña allí va el compañero entre la peña para arriba que si se le zafan las tenis ahí muchachos no queda ni el cuento ahí viene el otro atrás vamos Miguel vamos a ver amigos esto es lo que a veces no presentamos en la pesca hoy lo vamos a presentar va Alejandro vamos aquí a turistiar también a conocer que no se le zafan las tenis ahí muchachos porque si no agárrese duro porque esa peña es que amigos no hay por donde pasar definitivamente entonces hay que subirse pero bueno es lo que a veces seguramente el sacerdote no pregunta ahí va el compañero empieza otra ajá ahí viene la machaca ahí está está bonita está bonita ya aquí está la pieza ya pasa el sartenómetro claro claro está bonita la pieza mis hermanos le ha cazado dos veces va dos veces a la tercera se fue a la tercera se fue a la tira la pegó el compañero linda linda marcos linda 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 la pieza tenía rato de estar ahí hueviando ahora sí papá ahora sí se vino ahí viene otra paciente y está bonita veala esa sí anda pelea vamos a ver vamos a ver si podemos sacarla por acá uy qué buena esa sí mi negro ahí viene sí ah eso véala véala jaja ah sí esta sí cuarta y media nada más chiquita de sí ajá cuarta y media marcos qué manera de frita se van a hacer ustedes hoy verdad vamos aquí para que le vayan un poco nada más yo diría que se va a hacer vea qué bonita ah ah sí amigos esto es una delicia en el sartén ahí trae una compañero luis vamos mi negro y la trae sí ajá ahí está veala amigos una más para la colección otra paciente va otra paciente esta sí la vamos a hacer Marquito acá va a sacar una más grande esta vamos a liberarla verdad porque esta sí está más pequeña bueno sí tiene el sarténómetro pero bueno el compañero bueno la quiere liberar entonces vamos a vamos a hacer la liberación pero eh Luis qué alegría verdad no importa el tamaño si es grande o pequeña lo importante es la emoción de ver el casonazo cuando usted la siente pegada a la cuerda uno todo el que es pescador sabe la adrenalina que se siente verdad que bueno las grandes pues obviamente es más mejor pero cuando es pequeña también amigos estamos disfrutando pero un montón hoy el día aquí Héctor está esto lindísimo verdad no lo bueno oye al compañero ahí han sacado buenas piecitas ahí me dio la oportunidad y el día está muy bonito una experiencia diferente Héctor y si alguien vive en la zona sur y nos quiere invitar a pescar nada más digan a dónde y que ahí vamos claro nada más que nos digan ahí contacten a Nelson en el canal y ahí nosotros nos vamos a dar la vuelta claro ahí estamos aquí cualquier cosa donde haya pesca ahí vamos que bueno aquí los compañeros bueno se contactaron con nosotros y bueno ahí gracias a dios pudimos hacer el viaje bueno aquí estamos pesca señores pesca ahí las hay ay pues puña pero no está más pequeña que la bolsa todavía pero que actividad más brava hay aquí compañero está lo que llaman tiro y pago bueno ya pegó el compañero Alejandro también y la tiene ajá yo vi que le hizo un jaloncillo hace rato mira que bueno ahorita ajá ahí está esto si pasa el sartenómetro tiene una cuarta ya llevamos varios ahí bueno estábamos a liberarla amigos porque bueno si tiene el sartenómetro pero vamos a liberarla porque hay también una forma de seguir manteniendo estos lugares bonitos es este liberando verdad Alejandro para que en el futuro sigan habiendo peces en el agua verdad claro claro eso es la idea después le vamos a pescar más grande puramente va cuando esté media vara la venimos a llevar o alguno de ustedes que venga a pescar hasta el río va a seguir encontrando peces en el agua y sigue la cumbia ah se le zapó vea ya pegó el compañero Héctor también Héctor la consiguió va ya conseguimos otra ahí está el rablo hoy jajaja ahí está otra piecita va ahí está la marcha aquí Héctor esta vamos a liberarla también verdad liberación porque hay que bueno hay que liberarlas pequeñas para sacarlas grandes después hay que conservar un poquito y es una marcha bastante pequeña si amigos por todo estos compañeros hoy nos han traído a un completo paraíso verdad y estos paraísos y ahí también hay que cuidarlos y bueno una forma es que hay liberando también liberando las capturas para que bueno ahí se lleva uno algunas piecitas para la casa para hacer una buena frita pero también a la misma vez ahí se fue a la misma vez seguimos haciendo que siguen habiendo peces en el río también otra esta sí está pequeñita verdad vamos a liberarla porque sí está igual a la que pescó el compañero Héctor pero también vamos a liberarla amigos porque estamos buscando es la grande puramente ahí va la piscita bueno gente ya vamos a terminar lo que fue la pesquita el día de hoy amigos pasamos un día lindísimo con aquí con los amigos suscriptores al canal que nos han invitado al día de pesca ahí el agradecimiento amigos vamos a que ustedes vean ahí lo que salió amigos todo linda la pesquita ahí se salió algo para la frita el otro se liberó estuvo entretenida y bueno aquí el agradecimiento al compañero luis al compañero marcos calidad y a alejandro verdad ahí el agradecimiento a todos ustedes verdad que nos han invitado al día de pesca Héctor y lo disfrutamos un montón verdad muy agradecido ahí con los compañeros que nos invitaron ya conocimos un nuevo lugar y muy bonito esos son unos callos de pesca estos son pescadores fiebres que hoy nos demostraron que son pero fiebres pasamos por jungles y todo pero ahí vamos ahí ustedes vieron ahí ustedes vieron verdad como estuvo la cosa de brava hoy pero a pesar de todo salió algo de palafrita algo salió y bueno sí ahí el agradecimiento y nos vamos verdad muchas gracias muchas gracias Héctor hasta la próxima no olviden suscribirse al canal Mundo CR y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima